Oración de la mañana Desde viernes 26 de junio del año 2020 Decimo segunda semana del tiempo ordinario Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Antífona al cántico invitatorio El Señor es bueno, bendigan su nombre Todos, el Señor es bueno, bendigan su nombre Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén El Señor es bueno, bendigan su nombre Todos, el Señor es bueno, bendigan su nombre Eres la luz y siembras claridades Abre los anchos cielos que sostiene como columna el brazo de tu Padre Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrellas leanísimas La tierra se estremece de rocío Mientras la noche cede y se disuelve La estrella matinal signo de Cristo levanta el nuevo día y lo establece Eres la luz total día a día El uno en todo, el trino todo en uno Gloria a tu misteriosa teofanía Amén Mis hermanos y hermanas, oremos en esta mañana con el Salmo 50 Que expresa la misericordia de nuestro Dios Antífona Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme Todos Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira, en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo, quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme Todos Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme Cántico de Tobías Es una acción de gracias por la liberación del pueblo Antífona Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Todos Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Que todos te alaben Señor Y te den gracias en Jerusalén Jerusalén, ciudad santa Él te castigó por las obras de tus hijos Pero volverá a apiadarse del pueblo justo Da gracias al Señor porque es debido Y bendice al Rey de los siglos Para que su templo sea reconstruido con júbilo Para que Él alegre en ti a todos los desterrados Y ame en ti a todos los desgraciados Por los siglos de los siglos Para que Él alegre en ti a todos Y una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra Vendrán a ti de lejos muchos pueblos Y los habitantes del confín de la tierra Vendrán a visitar al Señor tu Dios Con ofrendas para el Rey del cielo Generaciones sin fin Cantarán vítores en tu recinto Y el nombre de la elegida durará para siempre Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo Porque todos se reunirán Para bendecir al Señor del mundo Dichosos los que te aman Dichosos los que te desean la paz Bendice alma mía al Señor Al Rey soberano Porque Jerusalén será reconstruida Y allí su templo para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Todos Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Salmos 147 Es la acción de gracias por la restauración de Jerusalén Antífona Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra Todos Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra Glorifica al Señor que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corre Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sion alaba a tu Dios Que envía su mensaje a la tierra Todos Sion alaba a tu Dios Que envía su mensaje a la tierra Hermanos y hermanas Escuchemos en este momento La lectura breve que nos propone La liturgia De este viernes De la decimosegunda semana Del tiempo ordinario Estoy crucificado con Cristo Vivo yo pero no soy yo Es Cristo quien vive en mí Y mientras vivo en esta carne Vivo de la fe en el Hijo de Dios Que me amó Hasta entregarse por mí Hermanos y hermanas Esto es palabra de Dios Te damos gracias Señor En esta mañana Gracias Señor por darnos la oportunidad De ver la luz de este nuevo día Gracias Señor Por darnos el regalo De poder despertar Abrir nuestros labios Abrir nuestros labios Y bendecirte junto a toda la iglesia A través de esta oración De las laudes Gracias Señor Por este privilegio Gracias Señor Gracias Señor por este regalo Y sobre todo gracias Señor Porque cada vez Que nos abrimos la oración Dejamos que Tú entres en nosotros Para que como bien Lo acaba de expresar esta lectura De los Gálatas Seas Tú Quien viva en mí Y no yo Señor Gracias Señor Porque también esto se pone de manifiesto Cuando Recibo Tu cuerpo y Tu sangre Tú Te apoderas de mi cuerpo De mi ser Y no soy yo en ese momento Sino Que eres Tú Quien habita en mí Te pido Señor Que me ayudes A estar siempre disponible Para que Tú Habites en mi vida Que mis pecados Señor No te alejen de mí Que mi falta de humildad Señor No te aleje de mí Que mi desobediencia Señor No te aleje de mí Sino que yo siempre Esté presto Deseoso Disponible para que Tú Seas quien vivas en mí Que estés hermanos y hermanas El propósito De este día Responsorio breve Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Todos Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Todos Al Dios que hace tanto por mí Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Todos Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Antífono al Cántico Evangelico Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Todos Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Él es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Todos Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Confiados en Dios que cuida con solicitud De todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo Invoquémosle diciendo Escucha Señor y ten piedad Dios misericordioso asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad Y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable Oremos Escucha Señor y ten piedad Por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre No rompas tu alianza Señor Oremos Escucha Señor y ten piedad Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde Porque los que en ti confían no quedan defraudados Oremos Escucha Señor y ten piedad Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo Haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas Oremos Escucha Señor y ten piedad Mis hermanos y hermanas En este momento presentemos al Señor Nuestras intenciones personales Pidamos por nuestras familias Por nuestros vecinos Por nuestros amigos Pidamos por las personas que nos han pedido que recemos por ellos Para que el Señor acoja sus Intenciones Y supla sus necesidades Oremos Por las intenciones del Papa Y por las necesidades de toda la Iglesia Escucha Señor y ten piedad Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que nos enseñó el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Te pedimos Señor tu gracia abundante Para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos Y así gocemos de tu consuelo en esta vida Y alcancemos la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos Antes de despedirnos Consagremos este día a nuestras familias Y todo lo que hoy pensamos y deseamos hacer A nuestra Madre Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame, defiéndeme y utilízame Como instrumento y posesión tuya Amén Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y permanezca para siempre Mis hermanos y hermanas Agradecidos del Señor Por esta oportunidad De poder orar juntos La oración de toda la iglesia De poder abrir este día Poniéndonos en sus manos Les deseo a todos Que tengan un feliz Y bendecido viernes Esperando poder encontrarnos de nuevo mañana Si Dios, ustedes y yo lo queremos